Acompañamos, estamos acá en la localidad de Cazón, bueno, un poco la iniciativa de los vecinos, yo creo que acá en Cazón ya hace mucho tiempo que hay una nueva primavera, hay un resurgir, Cazón está de pie trabajando continuamente, bueno, las distintas entidades, pero también toda su gente tratando de autoconvocarse, hacer actividades que hagan un resurgir de todas las localidades del interior. Nosotros desde la política estamos dispuestos a apoyar toda esta iniciativa porque queremos que sea un ejemplo Cazón para el resto de la localidad del interior y así volver a unirse a ladillo el interior con la ciudad cabecera y tener no solamente una agenda cultural, sino todas las cosas que necesitamos de infraestructura para que haya aquí las mismas comodidades que en la ciudad cabecera. Es así que en ese contexto el consorcio de entidades de bien público a través de su gente ha empezado a organizar una serie de eventos, que el primero de ellos fue el domingo pasado con un almuerzo para recaudar fondos y dotarse de todas las necesidades que tienen. En este caso se habían propuesto empezar a juntar fondos para la compra de las sillas, las mesas, los tablones, lo que haga falta para todas las actividades que se realicen acá en Cazón, que a lo largo del año son muchas, pero que si cada institución tenía que comprar su propio stock era una superposición de fuerza. Así que han tenido la mejor de las ideas, que es agruparse, tener la disposición en un lugar en común y que cada institución cuando organice una actividad sola o en conjunto pueda disponer, en este caso, las sillas, las mesas y todo lo que haga falta para la organización del evento. A su vez, ellos han tenido otro tipo de apoyo para subvencionar lo que han recaudado por el almuerzo y como a mí me convocaron para colaborar a tal efecto, hicimos como una apuesta mutua, que era la posibilidad de comprar todas las sillas a la vez y a través de la compra en conjunto, de las 400 sillas que hoy están aquí a la vista, producir un importante ahorro por compra en conjunto y al contado, que nos permitió a la comunidad de Cazón y a quien les habla en conjunto ahorrarnos la suma de 10.000 pesos. O sea que lo que vale 40.000 lo terminamos pagando 30 y además ellos habían juntado 18 en el almuerzo del domingo y la diferencia entre los 18 y los 30 se los doné yo para poder llegar al número de 400 y que nos podamos ahorrar esos 10.000 pesos en el costo de la silla. Así que hoy, gracias al esfuerzo de ellos y a la meta que nos propusimos en conjunto, Cazón ya tiene la totalidad de esta primera etapa de 400 sillas que son las que necesitaban para empezar de nuevo, adaptarse de todo para organizar eventos. Bueno, a ver quién va a hablar de las instituciones. ¿Están todas aquí representadas? Sí, casi todas. Bueno, Antonio, ¿cómo es la cosa acá? ¿Son de todos ahora esas sillas? Sí, sí, estas sillas las van a poder usar todas las instituciones. Son las instituciones de Cazón que nos han colaborado casi todas en el almuerzo que se hizo los otros días. Y bueno, la idea por ahí, tenemos que todavía consultarlo, pero la idea por ahí es alquilarla para seguir recaudando y seguir comprando más sillas y mesas. Y bueno, quiero agradecerle acá a Ricardo la gran colaboración que ha tenido con nosotros. También quiero agradecer a Guante de Abarca, que ha puesto para el almuerzo más o menos 2.400 pesos en bebidas. El diputado Armandari también puso 2.000 pesos. Bueno, después se vendió publicidad, toda la gente de la comisión trabajó mucho vendiendo publicidad, los mantelos de publicidad para también poder recaudar un poco más. Claro. ¿Mesas también se compraron? Bueno, he comprado algunas mesas, sí, 18 mesas, también para ahí más algunas que teníamos acá en la sala. Pero tenemos que comprar algunas más, así que bueno, seguiremos trabajando por eso. Mientras tanto, digamos, ¿dónde hacen los eventos? ¿Porque el salón se puede usar ya o no? No, todavía no se puede usar. Bueno, el último evento lo hemos hecho en el trinclado del vivero municipal, si no lo hacemos en la base de campamento, en el pincho de la base, pudimos, no, siendo tiempo, que sea buen tiempo, se puede hacer.